...sacar el partido adelante, nuestra obligación es sacar un resultado positivo de acá a Uruguay y bueno, tenimos con mucha confianza. Es el momento además de dejar atrás lo que pasó con Colombia, ¿verdad? Sí, un partido que en realidad no lo decimos, creo que hubiésemos debido tener un deseo de algunos puntitos, pero bueno. Paolo Guerrero, le dejo un mensaje a los hinchas de Perú, Paolo.